porque ayer ustedes hablaban del aumento que se ha tenido en los casos de dengue y la proliferación de vectores o de mosquitos, de zancudos en los municipios. Esta preocupación venía también de hecho desde el corregimiento del capricho, ¿se acuerdan que hablábamos eso comenzando esta semana? Pues la Secretaría de Salud Departamental ya ha publicado una programación en la que habla de jornadas de fumigación en San José del Guaviare para hoy 8 de marzo, entonces hoy 8 de marzo van a estar fumigando el barrio El Modelo. Mucha atención que es de 6 de la mañana a 9 de la mañana y de 4 de la tarde a 6 de la tarde, barrio El Modelo. Entonces dicen en sus recomendaciones para todos los habitantes de este barrio abrir puertas y ventanas, deben cubrir sus alimentos, deben evacuar a los animales y a los niños y niñas y adultos mayores y mantener las estufas apagadas. Dice que se solicita permitir el ingreso de los fumigadores a sus hogares y también pues esto en medio del cumplimiento de las condiciones climáticas, dicen ellos, si llueve no va a poder hacerse. Entonces barrio El Modelo hoy 8 de marzo de 6 de la mañana a 9 y de 4 de la tarde a 6 de la tarde, que además son unas horas donde más bichitos y más sanguditos estamos viendo. Sí, y a eso nos hacían la recomendación para la ciudadanía el de revisar si existen recipientes que pudiesen contener agua, porque es que el efecto de esto, hablaba ya como de 5 días, pues, y si usted persiste allí en su solar con recipientes donde pueden criarse en estos sanguditos, pues volverá a tenerlos rápidamente. Exactamente, exactamente. Si uno, digamos que deja que las llantas o que el agua se empose en cualquier recipiente de esto, ahí es perfecto para que se produzcan estos huevos y obviamente pues vuelvan a generarse más vectores y más zancudos y son esos zancudos los que se encargan de transmitir esta enfermedad. Entonces evitar eso, revisar muy bien sus patios y estar lavando además constantemente los tanques, que también pues uno tiene el tanque con agua, muchas veces es el agua sucia el que se convierte en ese hábitat preferido por los mosquitos.